Cuando el canto Cuando el canto se da a su lugar No hay más remedio Que darse a cantar Yo les cuento Que en una mañana Una epidemia Empezó a brotar Una pertinente Sin paranoia Tiene el control ambiental Síntoma casi mortal En la central de la memoria La decadencia de la necia Continuación de la historia La reacción La reacción La inundante Suceso Tuvo un efecto Testimonial Cuando el canto Cuando el canto se da a su lugar No, no hay más remedio Que darse a cantar Tus manos buscan tu estatura Sin pedir ni permiso Se hacen grietas En el piso Saltas y logras volar Síntoma sensacional La enfermedad La enfermedad Te aprendí No, no hay más remedio No hay más remedio No hay más remedio No hay más remedio ¡Gracias! 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 El Navarra yo sacía la señal de nuevos presaqueros La Ilusión estalló Se volvió explotación El Navarra yo es sólo temporal Ya la paz no da más ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 Su luz te quita la sed El agua se despertó Con su cara entre tu piel Tu cuerpo es mi porvenir Tu mirada mi ciudad Contigo empiezo a sentir Te alumbra la oscuridad Se rompe la soledad Se suicida la pared Asaltas la realidad El mundo empieza a ser Te alumbra la oscuridad Te alumbra la oscuridad Te alumbra la oscuridad El viento atrapó Una piedra se quiso quedar con ella Pero la piedra lo lastimaba Con terquedad la espuma La espuma se esfuma El viento se fue despacio Hacia su cama en el espacio Clamó en el mar Llamando a la piedra Llamando a la piedra Llamando a la piedra Tierra ExplDu La piel de la Tierra La piel de la Tierra La piel de la Tierra cambia Se hace dura su corteza Se vuelve materia gruesa que al viento confronta extraña, la espuma, la espuma. El viento le da su fuerza, conservando su presencia. La piedra dio a luz al hombre, que es cazador y presa. Y aquí el tiempo está prendido, lo quiero pasar contigo. Ya que el tiempo está prendido, lo quiero pasar contigo. Ya que el tiempo está prendido, lo quiero pasar contigo. Ya que el tiempo está prendido, lo quiero pasar contigo. La piedra dio a luz. La piedra dio a luz. La piedra dio a luz. Se me agrietan las entrañas, se me pelgan las lagañas. ¡Ay, qué horror! Si conservas tus angustias en formol, y no puedes conectar horchatinol. Ponte un traje de costora y vete a ver a la doctora, corazón. A la vuelta de la esquina encontrarás, un externo de cerillos y aguarrás. Saca el hombre del hombre. Saca el hombre del estuche, para que tu cuerpo luche, por tener contero luche. Y sin que nadie te escuche, para que tu cuerpo luche, por tener contero luche. ¡Cállate un hombre del estuche, para que tu cuerpo luche, por tener contero luche. Si conservas tus colmillos en formol, y tu vista se hace gorda con el sol. Dele adiós a tu señora y vete a ver a la doctora, corazón. Se te ha puesto medio gruesa la fusión, se te para de cabeza el corazón. Se te paran tantas cosas, miles de moscas babosas, que el efecto de la estaca te fundió. La ballona estaca el animal. La ballona estaca, la ballona estaca al animal. La ballona estaca, la ballona estaca, la ballona estaca al animal. La ballona estaca, la ballona estaca al animal. La ballona estaca, la ballona estaca, la ballona estaca. La circunstancia pesa, los días la brillaron de fatiga Y solo la rabia mitiga, tanta dejadez, tanta inconstancia, tanta intolerancia, necia La razón, este chanudo, sin razón, no, 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 no ayuda Las circunstancias ayudan, hace falta un grito, un salto, un despertón destarudo Es como un sueño de siglo VI, con polvo, polilla y payas Un redentón para arañas, de cuello duro y corbata Soncias de la crema y nada, de los inventores de lino Negro como su conciencia, blanco como su presencia Insaciables a toda ciencia, de los que nunca tuvieron los demás Soncias de la crema y nada, de los inventores de la crema y nada Un charro en su nacimiento, con presagio nacional Arriaba lluvia a caballo, con lazos de temporal Y el presagio le decía, que otros campos andaría, con ganado de metal Acelerando la ordeña, jineteando un escritorio Ganándole territorio, al público en general Y prometer en un armario, a la realidad Se hizo fantasma centenario, de fama internacional Enciendró un grupo partidario, sobre la tumba del calendario Y acondiciona la historia para su comodidad Charro de nacimiento, con prestigio nacional Tiraba de un largo carro, repleto de personal Se descuidó cuarenta años, reventaron sus engaños Y se empezó a desinflar, el carro del que tiraba Con el vuelo que llevaba, le impartió la extremoción Presagio en el vuelo que tiraba, le impartió la extrema Y el presagio nacional, yace en el suelo aplastado Y los de adentro del carro, cantamos esta canción Con charro en su nacimiento, con presagio nacional Arreaba lluvia a caballo, con lazos de temporal Se descuidó cuarenta años, y se empezó a desinflar Un charro de nacimiento, con prestigio nacional Arreaba lluvia a caballo, con lazos de temporal Se descuidó cuarenta años, reventaron sus engaños Y se empezó a desinflar, el carro del nacimiento Con prestigio nacional, yace en el suelo aplastado Arreaba lluvia a caballo, con lazos de temporal Se descuidó cuarenta años, reventaron sus engaños Y se empezó a desinflar, un charro de nacimiento Con prestigio nacional, arreaba lluvia a caballo Con lazos de temporal Se descuidó cuarenta años, reventaron sus engaños Y se empezó a desinflar, un charro de nacimiento Una gata Con las rayas al revés Que cuidaban Cuatrocientos diez bebés Calculaban Con los dedos de los pies Cuántos gatos Podrían aprender inglés Cuántos metros Les tomaría el tiempo Reconocer que no hay muerto Que pueda decir quién es Me agregaba una mirada A su trabajo de nada Pero muy de cuando en vez Una gata De cuarenta días por mes Atrapaban Atrapaban Ratas, autos y cien pies Cuántos litros Le tomaría un hombre Beberse del sur al norte El trato que viste a un juez Y agregaba una mirada A su trabajo de gata Porque un gato no es un pez Un gato rompiente el once Corrió el encantamiento A escena la humanidad Al filo la gata Viviendo Un llanto rompiente el once Corrió el encantamiento A escena la humanidad Al filo la gata Viviendo La gata Que arañaba Su después Masticaba Lo que hablaban Sus bebés ¿Cuántas vidas Le tomaría un gato Trepar a la orilla De un plato Que a todos Le sirva bien Y agregar una mirada A la siguiente mañana Donde el hombre Ve lo que es Hoy la noche parece Que ya no despertarán La gente de la calle No te quiere saludar Ya no queda ni un río Que no vaya a dar al mar Al final de tu brazo Tú lo puedes encontrar Consumir un cereal De camisa a lucir Descansar o nadar No te vayas a unir La basura en el suelo Olas de mi javel En el periódico vier De tu salario No entiende Y el agua salada Te hace estornar Tú ya sigues sanado No te puedes despertar En el fondo del agua Te quisiera reflejar No soltanto las manos Y las formas de pensar Ojo eres de ballena Y echas agua por detrás Teléfono hallar La bocina voló No te puedes tragar No, no, no A la televisión El programa siguiente Te hace el incidente Que es un despertador Suena con tu mente Y el agua salada Y el agua salada Te haces tú Música Tonto de gasto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!